Malditud en el espacio de la plaza La Higuereta Curiosamente la miro y el contemplarla me alegra La fuente de muchos caños derramando el agua fresca Ah, de los hermosos tiempos en que el agua era pureza Su sencillez, bello encanto, con nostalgia se recuerda Castizo Quiosco del Lele, por sus tertulias amenas Igual que Casa Ramón, luego la fonda tan nuestra Que Pedro la regentaba de campechana manera Con sus variados servicios y sus comidas tan buenas Venía por Grace Hutchison, recordada vía férrea Un parsimonioso tren que en su tranquila carrera Y en su obligado cumplir tenía una corta espera Como a la ancestral usanza y a costumbre chulianera Todo el mundo saludaba entre gratas ocurrencias Tan emotivo sentir, lleno de hermosas vivencias Se podían revivir en la plaza La Higuereta Allí gocé algunos años desde la humilde tenencia Lo recuerdo con agrado por las muchas apetencias Que despertaron en mí sensaciones chulianeras ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina